En el video pasado vimos cómo crear el modal, hicimos lo que fue el botón para abrirlo y agregamos todos los elementos necesarios del contenido del modal. También dijimos que dentro del elemento con la clase modalContent existen lo que son tres elementos hijos, que se distinguen por la clase modalHeader, modalBody y modalFure. Para el modalBody, que viene siendo el cuerpo del modal, donde se muestra toda la información, te indiqué que podías hacer uso de la grid de Bootstrap para acomodar los elementos. Pero ahora, ¿de qué forma? Pues sencillo, simplemente dentro del modalBody vas a agregar tu tipo de contenedor, ya sea container o containerFluid, y dentro vas a declarar las filas que necesites. Dentro de las filas vas a empezar a agregar las columnas del tamaño que tú quieras. Guardo, regreso, abro de nuevo el modal, ¡listo! Ahí tienen las columnas. Puedes hacer uso de ellas para acomodar de forma correcta la información del modal. Antes de terminar el video, quiero comentarte lo siguiente. Cuando abrimos un modal, hay tres formas de cerrarlo. La primera es dando clic en el botón Close. La segunda es dando clic en el botón Cerrar. Y la tercera es dando clic en el espacio oscuro. ¿Vale? Nosotros podemos desactivar esta opción de dar un clic fuera de la ventana modal. Agregando al elemento padre el atributo Data Backdrop con el valor Static. Guardo, regreso, abro el modal, doy un clic fuera, y observa como el modal ya no se cierra. Para cerrarlo, tenemos que dar clic en nuestro botón Close o el botón Cerrar. Ahora sí, lo que vamos a hacer es decir el botón Cerrar. Que lo que pute situado es番ilante. Vamos a ver con el tener clic fuera. Gracias.